¿Quién ha hecho pichi? Ya me ha parecido rápidamente ya a este libro. Ya que jamás va a venir ni a tener ningún ningún problema. Este es importante porque esto ocurre. También es un tema del antigo y ocurre para toda la familia. Y se ve además que es músico, ¿no? No, para trabajar con justicia. Se me ha dejado un teenager en 13 años y eso es parte del doctor. Efectivamente, acá como lo manifestamos... Pero no nos olvidemos de eso, la parte de actualidad. El delito está contigo. Efectivamente, como dije la semana pasada, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!